¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Atentos a las primeras medidas de Rocío Flores en defensa de sus derechos y en defensa de los derechos de su hermano, porque según publica la revista Semana, Rocío y David han acudido al notario que tienen en Málaga para empezar a mover ficha tras las últimas declaraciones de su madre. Y es que aunque Rocío Flores ha preferido no hablar mucho del tema de manera pública, la joven está destrozada por el testimonio de su madre que no está dejándole en buen lugar. Ahora parece querer tomar las riendas y está empezando a mover ficha para proteger no solo su futuro, sino también el de su hermano, al que quiere proteger de ciertas gestiones y no quiere que su hermano tenga ningún tipo de disgusto ni tampoco ningún tipo de preocupación por lo que trata de llevar a cabo ella misma todas las gestiones necesarias para protegerle a él y a ella. En Semana han dicho una serie de detalles y parece ser que se hablan de una serie de gestiones para empezar las demandas. Diego Arrabal, digamos que lo que nos quiso decir es que no iba a hablar Rocío Flores de momento, y cosa que también confirmó la hermana de Olga Moreno, Raquel Moreno, porque los abogados dicen que sería contraproducente. Si quieren demandar la serie de Rocío Carrasco hay que esperar un tiempo prudencial y cuando las gestiones estén realizadas, cuando la demanda esté hecha y cuando el juez hable, pues ya podrán hablar, ya podrán hacer una nueva docu-serie o ya podrán hacer lo que quieran. Pero de momento todo tiene que esperar. O sea, se hablaría de que la nueva docu-serie tardaría más de un año, por ejemplo, en ser emitida, por ejemplo, teniendo en cuenta los plazos legales que son ahora los que llevan el tiempo y la batuta de todo este asunto. Pero repetimos, según la revista Semana, Rocío Flores y David Flores ya han acudido a una notaría de Málaga para empezar las gestiones, para poder iniciar los trámites de las demandas e evitar también que David Flores tenga que estar presente en todo este recorrido, porque, como sabéis, él sufre mucho más que toda la gente por lo que padece y quieren evitarle estos disgustos porque no se lo merece. ¿Vosotros qué pensáis de estos trámites? ¿Qué pensáis de estas nuevas iniciativas de los hijos en contra de su madre? Que no les ha quedado otro remedio que empezar a tomar medidas porque esto sigue y sigue y sigue, nunca para. Y lo último ha sido verla en Chipiona buscando cosquillas a la familia e incluso grabándose en el bar donde se dice que Antonio David le fue infiel. Es decir, si tan mal estás, ¿qué haces recreándote en los lugares, reviviendo todo eso? Es que no tiene sentido. O sea, yo lo siento, pero una persona que está mal no hace lo que está haciendo ella y yo solo veo ganas de hacer daño y es normal que Rocío Flores y David Flores se quieran defender junto con Antonio David, por supuesto. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!